Selva Records Fiaré natural in the mic Yeah, sí, yeah, huh Soy una droga adicta Mi naturaleza no manipuladora ¿Qué pasó, girl? Cándate pico de calle Pero en la calle es una cobarde Usa la red para pescar sus peces Pa' que le llenen lo que no tienen Deja de actuar Tú no querías hacer las paces Solo querías destrozarme Por eso mientes Para juzgar lo que realmente eres Enferma de venganza Tu vida es una falacia, muchacha Mucho discurso pa' una facha Se está cayendo tu fachada Mejor sigue cuidando tu bella cara Porque como persona solo eres mala Te está quemando mi pura flama Han despertado la leona que dormía Feminista pero no pendeja Ya aprendí la moraleja Tan legítima defensa Y le dejo pa' que tenga A los amigos no se menosprecia Mucho cuidado con lo que expresa No venda que le abrió las puertas Y te sento en su mesa Y te abrió las puertas Y te sento en su mesa Sigue inventando amenazas Para decorar tu farsa Enemigos imaginarios que tú les disfrazas Señalando la hipocresía Cuando en tu vida Querida es pura ironía ¿Cuál es tu problema? No soy tu reflejo en el espejo Soy más que eso De piel canela Con buen sazón Comete mi son Desperte de la ilusión Transmute el odio en arte Pues soy tan buena papa Que ni siquiera pensarían asesinarte ¿Qué tienes en la mente? Solo veneno Cuando alguien sobre ti difiere Entiende Todos somos diferentes Te abrió las puertas Te sento en su mesa